Play Presentamos beneficios y bondades de la guayaba La guayaba es una fruta tropical muy parecida al tomate, sobre todo por dentro, tanto en su apariencia como en alguna de sus características nutricionales Su pulpa es rojiza rosada gracias a la presencia de licopeno, un micronutriente muy interesante para crear una buena barrera Contra agentes externos que además no se deteriora durante la cocción y es un gran antioxidante antiinflamatorio y anticancerígeno Contiene una proporción elevada de agua y pocos hidratos de carbono, por lo que es una fruta recomendada en las personas que deben perder peso o mantenerlo Pero el punto fuerte del aguayaba es un contenido de vitamina C, 5 veces más que la naranja La vitamina C se necesita para el crecimiento y la reparación de tejidos, sirve para formar una proteína importante utilizada para producir la piel Los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, sanar heridas y formar tejido cicatricial Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes Ayudar a la absorción del hierro, que de otra forma el cuerpo no puede retener También contiene provitamina A, que se transforma en vitamina A en el organismo Básica para la visión, la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico en general Por otra parte, la guayaba es rica en potasio, mineral que ayuda a la función de los nervios, a la contracción de los músculos Ya que el ritmo cardíaco se mantenga constante La aportación de fibra de esta fruta no es despreciable Por lo que resulta interesante para personas con problemas de estreñimiento Recuerde bien, la guayaba, un tesoro de la naturaleza